¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar solo un poco, repito, un poco sobre el sistema misional de los jesuitas en el siglo XVI, en el Nueva España. En un principio, la conquista utilizó el sistema de encomienda, la cual consistía en dar cierto número de indígenas a un español para que éste percibiera de ellos un tributo y la prestación de limitados servicios personales. A finales del siglo XVI, cuando al avanzar hacia el norte de lo que hoy es México, los españoles se dieron cuenta de que los habitantes eran renuentes y difícilmente podrían ser forzados a trabajar. Fue entonces cuando se estableció un nuevo mecanismo para lograr la colonización de tantos naturales, la misión y el presidio. Los jesuitas llegados a la Nueva Vizcaya juntaron a los nativos en lo que se llamó Pueblos de Misión, con el fin de instruirlos en las labores de agricultura y de ganadería. A esa acción persuasiva de los religiosos se sumaría la coercitiva de los presidiales, como en 1596 cuando hubo un alzamiento de indígenas que fue reprimido con las armas. El virrey había enviado más de 40 soldados que se establecieron en San Felipe y Santiago. Otro factor que determinó el éxito misional fue la cooperación, porque las misiones consolidadas aportaban misioneros experimentados y conocedores de la lengua indígena local. Los indios ya cristianizados también ayudaban a los misioneros, así como la recuperación de granos y ganado para sostener a la nueva reducción indígena hasta que estuvieran condiciones de producir sus propios alimentos, además de la consabida ayuda militar. Más información en el libro de Sergio Ortega Noriega, un ensayo de historia regional, el noroeste de México, 1530-1880, publicado por UNAM en México, año 1993. Muchas gracias y hasta pronto.